En Arauca, el Ejército Nacional afecta el centro y corazón logístico de la Estructura Décima Guadalupe Salcedo Delgado Residual Estado Mayor Central. En un trabajo conjunto, coordinado e interinstitucional, se logra desarticular el corazón y centro logístico del Grupo Armado Organizado Ilegal Estructura Décima Guadalupe Salcedo Delgado Residual. En las veredas La Esmeralda, El Palmar y Las Nubes de los municipios de Tami y Puerto Rondón, tropas del Ejército Nacional, en el desarrollo de operaciones de estabilidad con la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón, la 18ª Brigada y el Gaula Militar Arauca, atendiendo la solicitud de acompañamiento con seguridad por parte de la Fiscalía General de la Nación para ejecutar procedimiento de registro y allanamiento en contra de los integrantes de la Estructura Décima Guadalupe Salcedo Delgado Residual, autodenominado Estado Mayor Central, quien tiene como cabecilla principal a Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Héctor Aguilar o Pescado, que vienen cometiendo delitos de secuestro y extorsión. Al llegar al sitio, las tropas del Ejército Nacional son atacadas y en legítima defensa sostienen combate y encuentro con esta estructura del Estado Mayor Central. Posterior a los combates, estos integrantes de la estructura armada ilegal huyeron del lugar, dejando abandonado abundante material de guerra, intendencia, comunicaciones, material de explosivos, víveres, vehículos para su movilidad y transporte. Todo esto deja en evidencia que este lugar era una de sus áreas y centros logísticos más importantes, ya que en este lugar citan a la población civil de los diferentes gremios para el cobro de extorsiones y secuestros que realizan en este departamento, además de Casanare y Boyacá. Como resultado de las labores de registro por parte de la Policía Judicial, se realiza la incautación del siguiente material. 400 unidades de munición de distintos calibres, dos proveedores para fusil, 106 prendas de vestir entre camisas, pantalones, gorras camufladas, botas de caucho y dos banderas con emblemas ilegales de FARC-EP, una antena satelital, 8 celulares, 2.5 toneladas de víveres, además son hallados en este lugar cuatro camionetas, un automóvil y dos motocicletas. Es de anotar que este lugar era usado también para almacenar material explosivo, encontrándose allí 45 kilogramos de pólvora negra, 300 detonadores eléctricos, cordón detonante y un flash de cámara de fotografía, insumos con los que se fabricarían más de 400 artefactos explosivos que serían usados para atentar contra la vida de la población civil y de los soldados. De esta manera se continúan las operaciones militares sostenidas contra la estructura décima Guadalupe Salcedo Delgado Residual Autodenominado Estado Mayor Central, al mando de alias Pescado, afectando de esta manera su capacidad de financiamiento ilícito y logística. El Ejército Nacional ratifica una vez más el compromiso con el cumplimiento de la misión constitucional y defensa de la soberanía nacional, contribuyendo en el desarrollo del territorio y la protección de la población civil. Las fuerzas militares de Colombia continúan combatiendo las estructuras armadas ilícitas en pro de la seguridad y bienestar del departamento de Arauca y su región.